Uno de los tantos presidentes de la historia de México fue parte de los llamados niños héroes. El expresidente Miguel Miramont fue uno de los 50 voluntarios que defendieron el castillo de Chapultepec de los estadounidenses con 14 años de edad. También fue una figura clave durante los siguientes años para el país, debido a que no solo figuró como general sino que fue un caudillo de la causa conservadora y el que provocó la intervención francesa en México, ya que fue él el que endeudó al país, lo cual Francia utilizó como justificación a la invasión posterior. Murió fusilado por Juárez al final de la guerra, aunque nunca se unió a los franceses, pero sí apoyó a Maximiliano.